Música ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Noooooooo! ¡Gracias, pico! ¡Chochos, están ricos los mocos, ven! Jijiji, bigotes de herradura Ay, ¿qué? ¿Qué fue? Ush... ¿Y le lleve el bigote, verdad, mamá? ¿Eh? ¿Le lleve el bigote? Uy, me lleve el bigote, cierto Aquí va Shakira Con su nuevo cuerpo 60, 90 y reviente Está jodida, ve Va a explotar Qué linda que se mira con esas trenzas Parece pelo de maruchán Mira que ni caminar puede ¿Qué te pasa Virginia de Los Ángeles? Calmate, no, pero que quiero ese perro Quiero tocarlo Calmate hombre, rejodí Espérate, me lo voy a comer Me lo voy a comer Calmate Virginia, por favor Calmate, ¿cuál es la brama que tenés? Andé, echaste el limón en arrabadilla Me te voy a comer a vos pues No, pero no me gusta a vos No, es aquel que quiero yo Calmate hombre Mira, te vamos a echar chile en el fundillo Mira lo que te estamos diciendo No, por favor Te huelan los dos pues Grosero que son No me van a comer Calmate, calmate Cuidado, me golpeas Te he hecho la ley del cochón ¿Oíste? Por favor No, 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 no Calmate hombre Jodada, no se huevón No, yo no Quiero comerme sí Hombre por favor Déjenme un lugar Dame un lugar Dame un lugar Dame un lugar No, te estoy diciendo que no Te reviento las tapas aquí Te he hecho la ley del cochón La ley 7714 A ver ¿Por qué son tan malas ustedes? No, 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 no Nada de malo Va, va, va Dame un lugar Dame un lugar imbécil Dame un lugar por favor Dame Estoy por desmayarme Estoy por desmayarme Calmate A ver, a ver, a ver El litro de joyita vale 40 varas 20, 20 Están las 40 A ver No, 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 no No tengo más No, no, no Es que si no desajusto Y falta la boca todavía ¿Con qué voy a pasar? Ah No, 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 no 40 varitas Un litro Y el chavalo no se va a hartar pues No te vas a hartar hoy Va a haber guaro tu papa No, es que no puedo desajutar Prefiero mi joyita que comá Joda chavalo Jodido Te hartas demasiado A ver ¿Qué es lo que le pasa? Ay, ay Ay, ya, mete ¿Qué es lo que te pasa? Ay, dale, dale, dale Va para afuera Va para afuera No queremos coyote aquí ¿Quién está coyoteando? Más bien ustedes me están robando No jodan Ah, soltame hombre Y ahí me van a violar pues No jodan A ver pues Dale, dale, dale ¿Qué es lo que le pasa? Hombre Solo porque no los invito Vayan a buscar cómo trabajar El billete me cuesta A mí no jodan Ay, ¿qué es lo que le pasa? Eh Qué bonito ¿Quién está subiendo el palo Lucio? Urco ¿Eh? Qué bonito que lo sube Este rejodido ¿Eh? Tiene cuerpo de Garrobo pelado Pero si a este rejodido Unemos así como está Al otro lado Lo volteamos así ¿Qué parece? Un cerdo a la barbacoa Te dije que te iba a quedar grande La camisa que te presté Mira Ay, ay, ay Puto ¿Verdad? No hombre No, te quedó grande Ay, la mía también Si, si Goznar mi camisa también Los dos no apretamos camisa Usted hablando gozado ¿No? Mira, te quedó grande la manga Vení papacito ¿Para qué no andes ahí Tamaleando? Oígame, no Oígame 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 Me borcando Oígame Siento que me ahogo Que te vas a ahogar rejodido Oígame Oígame No, oígame Me está ahorcando Mire señora Me borcando ¿Qué, qué, qué? Me borcó Oígame Que, que, que Que te cueste Que no jodas Está mal Señor oficial Échame preso con aquel Dele No, no, no No podemos Dele señor oficial Yo quiero un negro Esos que están viniendo De Costa Rica Esos africanos Dele, dele, dele Por favor No hay celda Hombre Te jodiendo Por favor Mira chaval En primer lugar Son los negros Ahí que son alacranes Oíste Cuida Mira Si te echamos preso Después no Estés llorando Te van a desbaratar No importa Yo quiero estar con un negro Mira lo que te estoy diciendo yo Te van a desbaratar Los negros Son africanos ¿Quieres ir preso? ¿Quieres ir? ¿Quieres nacer la nueva? No, no Pues Quiero ir con mi amiga También No, no, no Solo vos te vamos a echar preso Lléveme pues A ver Llévemoslo pues Llévemos Que lo coma ahí El negro ese Que le dicen Este Eh Tres No 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 ¡Gracias!